No voy a improvisar lo que te salga Me casé de este cantero Y a alguien que se te ocurra yo sigo grabando Oye, está terrible Oye, ese ha sido marido No, que eres loco, yo no me estoy viendo la grabación Ay, ya, perdón, él no ha sido Me muero Rú, acá estaba No, la sacamos, bueno No, la verdad que Pero ahí que habla alguna huevada, improvisamos Que esto yo le doy un fin, esto es para subirlo Esto lo voy a subir, esto lo improviso a hacer Y por último dice Acá están las parejas, ya saben Ya hay 30, ya podremos allá Ahí podemos Esto es grandísimo Inseguridad, por el momento en que está fluida Está grabando Pero mira este detalle No seguridad, no, no me entiendes Yo sabemos que es la verdad Ok Todo el mundo como que está conversando como que la gente está en el parque improviso lo que saben los gemelos yo voy a decir una nota bacana todo es broma no se cabren preparen estamos mi gente en nuestras cámaras de estos videos